Un nuevo escándalo golpea la puerta de Gerard Piqué y es que luego del sacudón que generó la exitosa canción que le dedicó su pareja Shakira, la relación entre el exfutbolista el Barcelona y su nueva novia Clara Chia Marti estaría en crisis debido a una supuesta amante que apareció en escena en las últimas horas. Este triángulo amoroso fue velado por el periodista español Jordi Marti, quien divulgó el perfil de Instagram de la mujer que habría enamorado a Piqué. ¿La conoces Gerard? Luego no te extrañes de que Shakira te tire el mundo entero encima tuyo. Desafió el paparazzi que consiguió de cerca la historia de amor entre la artista colombiana y el defensor catalán. Lo cierto es que ni bien la noticia comenzó a circular por los medios, la joven decidió pasar a modo privado su cuenta en la red social. La tercera en discordia que presentó el periodista español se llama Julia Puig Gali y es una abogada con máster en derecho penal económico que habría trabajado en el divorcio de Shakira y Piqué. Si bien no se precisó su edad, tendría unos 24 años, uno más que Clara Chia y es la prima del futbolista Ricky Puig, excompañero de Gerard en el Barcelona. Por esta razón están diciendo que Clara Chia ya abandonó la casa de Gerard Piqué y que no estarían juntos. A Piqué se la disto en fiesta celebrando muy lejos de Clarita.